No logramos ver mucho antes de que Ricitas casi nos dejara en evidencia. ¡Así! Lo que sea que esté entramando, yo digo que ataquemos. ¡Perderíamos! ¿Qué? ¡Imposible! El terreno favorece a los monos. Nuestro combate sería cuesta arriba. ¡Perderíamos! ¿Entonces qué hacemos? Hacer que Garza continúe vigilando. Y espirar. ¿Qué piensa, doctor? Luego de examinar el problema del paciente, recomiendo un antiguo remedio que fue inventado hace más de cien años. Olvidé quien lo hizo. ¡Oh, espere! ¡Fui yo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Fui yo! ¡Mi factura! ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer? ¡Me temo que no! Su cuerpo está sano, pero su mente necesita entrenamiento y para eso deben llamar al maestro rana. Serás castigado si ríes. Cada vez que rías, tendrás que jugar a dar saltos... ...de rana. Salto de rana. Obligo. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Baja! ¡Continúa! ¡Máxima velocidad! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Qué vergonzoso! ¡Realmente no fue mi intención! ¡Ah! ¡Mira tu ataque! ¡De risa se detuvo! ¡Parece que las lágrimas lograron lo que el agotamiento no pudo! ¡Me curó, Maestro Rana! ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡La práctica de canigrafía aumenta la coordinación ojo-mano! ¡Deja de reírte! ¡Si piensan algo triste! ¡No! ¡¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aáh! ¡Ah! ¡Ah! Quédate quieto, concíntrate, concíntrate, no hagas ningún ruido Nada de risa, pensamiento triste Vengan a comer ¡Otra vez! No fue mi intención ¿Por qué lloras, joven sorrino? Para impedirme reír y que mi mente pueda estar tranquila Pero tu mente tampoco puede estar tranquila pensando en cosas perturbadoras No puedo reír, no puedo llorar, ¿qué puedo hacer? ¡No! Tontos animales del valle, ocupados en sus tontas y vidas Ninguno de ellos sabe que pronto todos van a quedar aplastados Bajo una imponente avalancha de rocas Había una enorme tiga de rocas justo en el borde del precipicio También diamantes religiosas besando a la señora Pata Pero no lo oyeron de mi pico Todo el valle está en peligro Caracoles, ¿todo por un beso? Claro que estamos en peligro, pero supongo que quiere esperar un poco más Oigan, un millón de toneladas de rocas van a hacernos puré Durmamos una siesta Tú y yo iremos hasta... A la casa No, Conejo, Sorrino y yo No, lo arruinaré todo Así es, lo hará Has estado comiendo mucho bambú, Pandi Tu cerebro se está convirtiendo en madera Sorrino debe aprender que él tiene dentro de sí el poder para controlar sus emociones ¿Para qué arriesgarse? Llévame a mí Ya yo tengo completo control de mis emociones Esa es la última roca Todos ustedes, llévenla hasta el precipicio Si no se ponen a trabajar No tendrán que preocuparse por tocar una hiedita venenosa Porque los obligaré a comerla Sorrino, he confundido, aprendiz Ellos son peligrosos, pero graciosos de observar Si tus sentimientos te dicen que rías Entonces no te niegues a expresarte Son graciosos, pero en vez de observarlos debemos detenernos Oiga, terminó No necesito reírme Contener los ataques de risa fue lo que nos hizo empeorar ¡Es olvidado! ¿Ah? ¿Nos están espiando? ¿Mientras trabajamos? Eso es totalmente injusto ¿Cómo se nos va a ocurrir una creativa villanía en estas condiciones? Tengo que quejarme Pero primero ¡Destruyanlas! 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 ¡Oh no! ¡Wasabi! ¡Hiedra venenosa! Como ves, pequeño sorrino Reír tiene su lugar Al igual que el trabajo serio Siempre y cuando entiendas cuán es apropiado reír No necesitas contenerte ¡Vállate! ¡Si me ayudas! ¡Ah! ¡Esta es todo buena! ¡Ja, ja, ja!